Queridos y estimados estudiantes de cuarto año de la Facultad Aurelio Meleano, en el curso de Patología Online, Claro, Line 2. Hoy vamos a ver el foro debate número 7 y el autor del video es Murray Saka. A pesar de que el cáncer de colon y el de recto son similares en varios aspectos, su tratamiento son bastante diferentes. Esto se debe principalmente a que el recto está ubicado en un lugar estrecho, apenas separado por otros órganos y estructuras de la cavidad pélvica. Por eso, una extracción quirúrgica completa del cáncer de recto es muy compleja y a menudo se necesita un tratamiento adicional antes o después de la cirugía o ambos para reducir la posibilidad de que el cáncer reaparezca. En el pasado, no era frecuente la supervivencia a largo plazo de las personas que sufrían cáncer de recto, incluso después de un tratamiento prolongado. Gracias a los avances tecnológicos y al tratamiento de los últimos 30 años, el cáncer de recto hoy se puede curar en la mayoría de los casos. Vamos a presentar la historia clínica o el resumen de la historia clínica que es un paciente de sexo femenino de 57 años a quien durante 5 años había estado con heces, con residuos de líquido rosado, a pesar de haber estado en control médico en una institución pública, nunca le practicaron una colostomía. Los temas a discutir Los síntomas más frecuentes del cáncer de recto Las causas de cáncer de recto Las mutaciones genéticas heredadas que aumentan el riesgo de contraer el cáncer de colon Los factores de riesgo La prevención El tratamiento quirúrgico Y su seguimiento Con esto terminamos Y les agradezco a todos ustedes por vuestra atención prestada Gracias Vamos a ver la colostomía Y en el video se muestra un adenocarcinoma rectal y en el fondo una melanosis cólica en la parte distal del ano del tumor que se observa una área de melanosis como la están observando en la parte distal que se observa en el fondo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.